Si pierdo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir en ti Si el viento siempre espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir en ti No hay nada más difícil que vivir en ti No hay nada más difícil que vivir en ti No sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir en ti Si no te hubieras ido, sería tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias!